Pollo ni la carne de res, ahora son otros productos de la canasta familiar que también subieron de precio en algunos mercados. De todo, la verdura está cara. Y sí, se ha subido en algunas cosas, más que toda la carne y el pollo. Hoy verificaremos el precio de los productos de la canasta familiar. Llegamos hasta el mercado, Rodríguez, y veremos si los productos han subido o han bajado en estos conflictos sociales que está viviendo nuestro país. Han subido, pues, si ya no hay consideración de la gente que bloquea, no tienen las caseras más que remedio que subir las cosas. Sí, lamentablemente para las armas de casa, la verdad, porque todo ha subido en general. Dentro de los productos de la canasta familiar, la carne de pollo continúa muy caro y prácticamente es uno de los productos que hasta el momento, hace dos semanas atrás, no va rebajando. Bueno, ha subido, ha subido mucho por cuestiones del bloqueo. Entonces, no estaba llegando mucho el pollo, estaban haciendo por otros lados y no se andaba más carito. Sí, ha subido la carne de heredas. ¿A cuánto? ¿Cuánto es el kilo? El kilo de molida hay de 30, pulpa de 46, 48, 50. Sigue manteniéndose, no se baja el precio de la carne de chancho. Es que ellos dicen que no...